Estamos aquí en el Distrito Federal con Miguel Martínez el gran trompetista que es parte de la historia del mariachi de nuestro folclor Miguelito Martínez, le llamo yo como amigo quiero pedir a Miguelito y así me lo va a atestiguar la primera grabación que hizo Javier Solís porque Miguel Martínez es parte de la historia de la obra de Javier Solís entonces quiero preguntarle Miguelito, me da mucho gusto saludarle nuevamente y yo quisiera tomar de usted un testimonio del primer disco que grabó Javier Solís que es la canción de Llorarás, Llorarás que fue con el que realmente Javier Solís pegó en México y desde mi punto de vista este disco fue una grabación muy bonita que se oye muy distinto de la que salió posteriormente ¿Cómo explica usted que se oiga distinto? que la suya fue la que pegó y la después ya no es igual Miguelito ¿A qué se debe? Pues yo pienso que, mira, anteriormente hacían milagros los ingenieros de sonido yo me acuerdo que la consola pequeñita de unos 6, 8 botones a lo más pero se las ingeniaban en el modo de acomodar los micrófonos el bajo por donde tenía que ir la trompeta a qué distancia, los violentes ahí cerca cuidaban de todo yo pienso que ahora con las enormes las enormes consolas que llegaron pues yo pienso que todavía no le daban al clavo o de tanto botón que había no tenían a ninguno o uno de dos o se confiaron demasiado en que la máquina puede ser todo no se puede ahora también acuérdate que esa gente pues así fue con cuánto tiempo funcionó con esas consolas pequeñas los ingenieros cuánto tiempo y estaban mal los discos estaban bien hechos todavía ahorita puedes aquilatar que suenan más bonitos los antiguos que los modernos ¿ves? o uno de dos si les faltó preparación que hayan ido a Nueva York a prepararse porque oye de un carro a otro maneja un carro y de ahí te pasan a otro le vas a batallar pienso que así son los aparatos de grabación tiene mucha razón Miguelito yo creo que la tecnología de ese tiempo comparándola con lo de ahora es lo que nos da luz para poder nosotros concluir de que en aquel tiempo estaba evolucionando la tecnología del audio de los sonidos y entonces el disco de Llorar Llorarás que usted grabó con su mariachi Zapopan de Miguel Martínez que fue el que pegó no se oye igual al que enseguida grabó Javier Solís en un acetato LP con el mariachi México de Pepe Villa esa es la explicación por la que no se oye probablemente igual ¿verdad? pues yo pienso ahora otra cosa se le tenía mucho amor al trabajo a la camiseta ¿ves? porque acuérdate que el rociabicto estaba muy fuerte pirles y la CBS pues tenía que colarse entre ellos ¿por qué no? ¿ves? sí, así es y sí hay bastante producción muy buena de CBS pero antigua yo de lo nuevo en una palabra yo todavía no le tengo fe así es y otro punto interesante es que aún vive y gracias a Dios que tenemos todavía personas como usted y como Jesús Rodríguez de Ijar que era otro mariachi que le acompañó en la grabación de Llorar Llorarás porque él hizo parte del arreglo don Jesús Rodríguez de Ijar también acompañó a Javier Solís desde sus inicios en Garibaldi según lo él lo ha atestiguado y qué bueno que así es y hay otro punto interesante por último Miguelito de que la gente actualmente y siempre se ha preguntado el por qué Javier Solís no grabó con el mejor mariachi del mundo que es el Mariachi Vargas de Tecalitlán que es donde usted siempre despuntó con su trompeta la pregunta es realmente Javier Solís si grabó con el Mariachi Vargas aunque no figuró el nombre de él sino que eran todos ustedes los que lo acompañaron que tocaban con el Mariachi Vargas y con otros mariachis así es Miguelito mira Javier Solís se dejó llevar por el nombre de Mariachi Vargas yo yo ya había yo ya tenía la idea de llevar elementos de Mariachi Vargas a ese trabajo porque Vargas no podía grabar en CBS Colombia porque su nombre Mariachi Vargas de Tecalitlán era exclusivo de RCA Víctor y le ponen una demanda o lo chispan entonces por ese lado no se le podía poner al disco de Javier Solís Mariachi Vargas de Tecalitlán y él pues como en ese tiempo si Vargas estaba en el candelero digo y todo debía estar hay que reconocerlo entonces Javier Solís pues quería tener el apoyo fuertísimo de Mariachi Vargas de Tecalitlán que todo mundo quería grabar con Mariachi Vargas entonces en la entrevista que tuvo precisamente Javier Solís con el maestro Vargas le dijo bien claro Silvestre Vargas mire jovencito si 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 podemos ser primero le va a costar le aumentó hay digo unos 250 pesos más de dos discos digo de dos caras la de abajo y la de arriba y pero te hago una aclaración no se vaya a más Mariachi Vargas ahí le pondrás este Mariachi Excelsior o o que se yo pero Mariachi Vargas no mi nombre es exclusivo de RCA Víctor así es que ahí le avisas a Miguel a ver que decides y lo dejó ahí para y se fue todo es cierto un color se le fue y otro se le vino porque era su era su anhelo vaya más grande llegar a grabar con Mariachi Vargas pero más bien lo que le interesaba era el nombre porque a la pose yo llevé elementos del Mariachi Vargas a esa grabación ves así es la explicación es congruente de acuerdo con su gran libro al que quiero mencionar en esta ocasión para que la gente lo adquiera es un libro que vale oro molido como nosotros decimos a las joyitas verdad porque en su libro relata tanto de esta historia estos dos testimonios referentes a la primera canción de Llorarás que usted grabó con su Mariachi y el hecho de que el Mariachi Vargas no haya querido usar el nombre en las grabaciones de Javier Solís son dos testimonios que están escritos en su libro y por eso aprovechamos para recomendar el libro que se llama Mi vida mis viajes y mis vivencias de Don Miguel Martínez que está a la venta en este tiempo ojalá y lo puedan adquirir y ahí están los dos testimonios de los que estamos hablando aquí que más nos podrías decir Miguelito ese libro ya trae tanta tanta cosa tanta pues tanta vivencia te imaginas dos viajes a la América desde Buenos Aires a México dos vueltas república por república con los artistas desde Jorge Negrete Pedro Infante Miguel Haceres Mejía Lola Beltrán Amalia Mendoza dos vueltas es lo que se aprende ahora un año en París un año en España y así le dimos la vuelta casi a media Europa nueve meses en Japón tres meses en Indonesia los puertos marruecos de Ceuta Tetuán y Tanger volver a España y está está un poco interesante no está enfadoso eso sí se los aseguro que no está enfadoso ya lo leí yo Miguelito y por eso atestigo yo de que es un gran libro esperamos una segunda edición yo creo que sería factible que ya lo que se le agotan los libros porque se está vendiendo muy bien que saque una segunda edición como ve Miguelito se podrá me hablaron pero no hemos ultimado este detalles ya me hablaron de una segunda este una segunda emisión del libro a ver si metemos ahí unas dos cosas que se nos pasaron que nos ocuparon en el otro sobre todo me refiero a un a un asunto una grabación que hicimos con el nada menos famoso de un Agustín Lara con su compadre Pedrito Vargas una dos canciones que grabó Baile dice en el teatro lírico estábamos este con Luis Aguilar y su secretario mandó llamar al maestro Vargas que porque le hablaba el maestro Agustín Lara para decirle oiga maestro yo nunca he grabado ranchero pero mi compadre Pedro Vargas las grabaremos y ese es otro detalle para que vean como era meticuloso el maestro Agustín Lara si si grabamos esas dos canciones pues aquel amor que marchito a medida y luego se me hizo fácil que son de él y las tiene a dueto con su compadre Pedro Vargas y él ve un detalle que bueno que bueno entonces ese libro puede venir con más riqueza de lo que ahora plasmó allí pero mira hay algunas cosas que habría que aumentar pero hay personas que ya desde ahorita me están diciendo déjalo así como estaba a quien le hago caso es público también bueno sin embargo se le puede dar otro rasgo de interés como pequeños detalles como los que estamos hablando inclusive yo también estamos a sus órdenes yo que estoy enterado de la vida y obra de Javier Solís de colaborar un poquito con lo que usted podría tal vez servirle para el libro Miguelito estamos a sus órdenes pues esperamos a ver como nos va pero si ya está esto en puerta bueno le agradecemos mucho le agradezco en lo personal y como amigo y como músico que es usted parte del patrimonio de la música mexicana le agradecemos esta pequeña entrevista Miguelito y que no sea la última vez no aquí estamos para servirte ya sabes como decía un compañero mío nomás me citas gracias Miguelito me da mucho gusto saludarle tanto gusto